Hola, soy Javi. Soy de Bogotá, la capital de un hermoso país llamado Colombia. Empecé este canal para ayudarte a mejorar rápidamente tu nivel en el idioma español. Para mí será un honor y un gran placer hacer parte de tu proceso de aprendizaje y compartir contigo mi conocimiento sobre mi lengua nativa. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que estoy seguro te ayudará a alcanzar tu meta. En esta ocasión trabajaremos un texto de nivel básico A1. Presta atención a las palabras clave que están subrayadas. Después de la lectura veremos algunos ejemplos con cada una de las palabras en diferentes tiempos gramaticales. Quédate hasta el final en donde te haré algunas sencillas preguntas sobre el texto, con las cuales podrás evaluar tu nivel de comprensión en el idioma español. Mi nueva casa Yo vivo en Cartagena. Es una ciudad pequeña y tiene monumentos muy importantes como el castillo de San Felipe. Aquí la comida es deliciosa y son famosos el arroz con coco y el lomo de cerdo en salsa de tamarindo. Mi nueva casa está en una calle ancha y tiene muchos árboles. El piso de arriba de mi casa tiene tres habitaciones y una oficina para trabajar. El piso de abajo tiene una cocina muy grande, un comedor con una mesa y seis sillas, una sala con dos sofás verdes, un televisor y unas lindas cortinas. Además tiene una pequeña terraza con piscina donde puedo tomar el sol. Me gusta mucho mi casa porque puedo invitar a mis amigos a cenar o a ver el fútbol en mi televisor. Además, cerca de mi casa hay muchas tiendas para hacer la compra, panadería, carnicería o pescadería. A continuación mejoraremos nuestro vocabulario con las palabras claves subrayadas y ejemplos con cada una de ellas. a continuación mejoraremos nuestro vocabulario con el arroz con coco. Vivo. Yo vivo en Cartagena desde hace cinco años. Pequeña. La tortuga es muy pequeña. Ciudad. Esta ciudad está muy iluminada. Coco. Me encanta el arroz con coco. Cerdo. Cerdo. El cerdo es muy cariñoso. Nueva. Tengo una nueva idea. Calle. Él caminaba muy feliz por la calle. Calle. Habitaciones. Mi casa tiene tres habitaciones. Piso. El último piso de estos edificios tiene una vista increíble. Sillas. Un comedor con una mesa y seis sillas. Piscina. Él nada en una piscina olímpica. Invitar. Voy a invitar a mis amigos a mi cumpleaños. Cenar. Me encanta cenar con mis amigas. Tiendas. Cerca de mi casa hay muchas tiendas. Panadería. La panadería de mi abuelo tiene mucho éxito. Carnicería. La carnicería de mi tío está en venta. Pescadería. La pescadería de mi barrio está cerrada. Ahora pongamos a prueba tu comprensión del texto con unas sencillas preguntas. ¿En qué ciudad está la casa? ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? ¿Cuántas oficinas tiene la casa? ¿De qué color son los sofás de la casa? ¿Qué tipo de tiendas hay cerca de la casa? Y hemos llegado al final. Espero que te haya gustado la lectura. No olvides practicar diariamente. Nos vemos en el siguiente video.